Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos un momento para compartir la palabra en este mes de septiembre que estamos transitando, en estos 10 días ya que llevamos del mes de septiembre. Septiembre tiene muchas características. Primero, que es el mes de la Biblia, para los cristianos, para los católicos, el mes de la Sagrada Escritura, un mes dedicado a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que tenemos que tenerla siempre entre nosotros, no tenemos que vivirla siempre, leerla siempre, pero la Iglesia nos propone este mes de septiembre, el día de San Jerónimo, que celebramos el 30 de septiembre, que es el traductor al latín de la Biblia, lo ponemos como el todo el mes de septiembre dedicado a la Palabra de Dios. Como una posibilidad que nos da la Iglesia para meternos más nosotros a entender y vivir la Palabra del Señor. Esa Palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura, que debe ser el libro de cabecera nuestro, el libro del pueblo de Dios. Septiembre también es el mes de lo nuevo, el mes de la esperanza, el mes de la primavera, el mes del rebrote. En medio de esta pandemia estamos esperando un rebrote, una vida nueva. Estamos a 11 días de la primavera, estamos a 11 días de vivir ese nuevo acontecimiento, ese nuevo milagro de la naturaleza, donde aquello que parecía sin vida, que parecía muerto, vuelve a renacer. Así que septiembre tiene muchas cosas interesantes e importantes. Miren lo que nos dice la Palabra en este día, la Palabra de Dios, en este mes de septiembre. Dice el apóstol San Pedro en su primera carta, particularmente en este tiempo de pandemia, de dificultades, en este tiempo en que debemos sacar lo mejor de nosotros. Muchas veces salen cosas que no son buenas, que no nos hacen bien, cosas que nos entristecen, salen de nuestro corazón en estos tiempos. Pero tenemos que hacer el esfuerzo por sacar en esta pandemia lo mejor de nosotros, para vernos de una manera diferente, distinta. Miren lo que dice el apóstol San Pedro en el capítulo 4, en su primera carta. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multigracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Pongan al servicio de los demás los bienes que ustedes han recibido. Esa multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene sus capacidades y en este tiempo de pandemia es cuando más tenemos que ponerlo a disposición del otro. Me viene a la memoria ahora todo el mundo, todos los servidores, los trabajadores, los trabajos esenciales que han estado durante toda esta pandemia, durante todos estos meses dándonos el servicio, los trabajadores esenciales, entre ellos los de la salud. reconocer a los trabajadores de salud, reconocer y elevar nuestra oración también en este día por todos los trabajadores de la salud de Salto, que se han contraído el coronavirus, que se han, en el frente, por decirlo de esta manera, en el frente de batalla, han adquirido la enfermedad muchos de ellos, muchos trabajadores de la salud. Por eso hoy quiero recordarlos a ellos, ¿no? Y rezar y pedirle al Señor por ellos, para que el Señor les dé todos esos sacrificios que han hecho ellos, el Señor se los redunda en gracia y en paz. Rezar por cada una de las familias de estos trabajadores de la salud, porque ellos también tienen su familia, sus cosas, su vida, ¿no? Y sin embargo han estado día y noche, en estos meses, atendiéndonos a nosotros. Por eso, los creyentes, elevemos una plegaria por todos los trabajadores de la salud de nuestra ciudad, por todos, particularmente por aquellos que han adquirido el virus en estos días, para que el Señor los fortalezca siempre, ¿no? Como dice entonces el apóstol San Pedro, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los trabajadores de la salud, como tantos trabajadores esenciales, pero en este caso los trabajadores de salud han puesto y ponen y pondrán al servicio de los demás los dones que han recibido, los dones de su capacidad, de su inteligencia, de su estudio, de su sacrificio, para atender a la gente. Por eso, recemos por ellos. Hoy celebramos también el Día de los Porteros de las Escuelas. Así que quiero saludarlos a todos, ¿no? El mejor de los recuerdo, yo he tenido dos hermanas porteras en las escuelas, así que sé lo que es. Y saludarlos a todos en este día. Mañana es el Día de los Docentes, el Día de los Maestros. Así que también un gran saludo y bendición para todos los docentes. Y mañana quiero invitarlos a todos los docentes en la misa online que tenemos todos los días a las 19 horas por el Facebook Mingo Pizzoni, vamos a celebrar la misa mañana por todos los docentes. Así que mi bendición hoy para los porteros y mañana para los docentes. Que Dios los bendiga y rezamos por todos los trabajadores de la salud de nuestra ciudad. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.